Ya estamos a la hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Y a él lo consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta farsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete y confía sale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que hagan leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Nuestro amor Eso sí es un quimeno Ya no tiene caso vivir separados Pues todo se sabe tarde o temprano Estando en su cama Estando en su cama fingiendo ser otra Al fin y al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que hagan leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a escaparnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Que si sentimos que ese amor es verdadero Lo debemos soportar Lo debemos soportar Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que hagan leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Eso sí es un quimeno